¿Dónde están los que quieren matarme? ¿Dónde están los que quieren casarme? Los bichos míos tienen que mamarme, yeah Los bichos míos tienen que mamarme, yeah ¿Dónde están los que quieren matarme? La guagua su vida no vaya a dispararme, yeah Los bichos míos tienen que mamarme, brr Los bichos míos tienen que mamarme, yeah Tanto padre y tanta corta viene el corazón Que pa' descansa el checo y a su familia perdón Ganamos si los kilos pasan por inmigración Y así broteamos con los guardiantes de ir pa' prisión Me mataron a la ya, pero él vive en mi memoria Si pilla el que lo hizo va a violar la probatoria Mi rifle es como yankee, tiene trayectoria Y mi yo lanzo en bobón y mi corte en la zanahoria Tanto dinero dicen que hice un pacto con el diablo Y con los chotis y con los federales yo no hablo El Lambo tiene más caballo de fuerza que un establo Y muchos me aman y muchos me odian como a Pablo Pero un hipócrita y es con la H homicidio Y vamos a matar tíos, vamos a ser como un suicidio Verme tan millonario, saber tu pasillo Yo mismo me miro en el internet y hasta me envío